¡Qué bonita pieza! ¡Mi hermano, no sé ya! ¡Ahora! ¡Qué bonita pieza! ¡Mi hermano, no sé ya! ¡Qué bonita pieza! ¡Yo tengo con ti, señor! ¡Es pura candela! ¡Alá me de corazón! ¡Qué bonita pieza! ¡Yo tengo con ti, señor! ¡Es pura candela! ¡Alá me de corazón! ¡Qué bonita pieza! ¡Qué bonita pieza! ¡Qué bonita pieza! ¡Cu Çokун! ¡Qué bonita pieza! ¡Sí, Blanca! ¡Yo tengo con ti! Debes de ir todo, debes llorar, gozosos, contentados a llorar Debes de ir todo, debes llorar, gozosos, contentados a llorar A lavará... alabalete el corazón al abalar y a lavaré el continuo A lavará... alabalete el corazón con eleviro A lavaré ale взять el corazón por el vino Debes de ir todo, dansa 7 minutos Vamos a parar de llamar Suéltala Y eso Y se acabó 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 ¡Cuántos aplausos! Ahí está la cooperación ¿Quedó? ¿O todavía? Vamos a catarles otro temita para que siga pasando por ahí, por favor Pásenle, hombre, pásenle Saquen la cartera, la chequera Y apoyen, sí señor ¿Tú eres chico? ¡Saca tu reto, primo! ¿Se ha podido ir a tu reto? Ahí está bien ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Ya lo tocamos? ¡Qué gratitud! Hola, Tío González ¡Jajajaja! ¡Alza el refresco! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Ah, qué rudo, ¿eh? ¡Qué gratitud! Aún con eso, si señor Vamos a recordar un tema viejito Pero sabroso Esto que se llama ¿Qué ingratitud? Dice ¡Vamos! ¡Y llega a la leyenda! Música 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 ¡Qué es esto! ¡Gracias!